Ahí está, yo creo que sí, sí, pues, eso, el ingeniero sí sabe, pues buenas noches a todos. Buenos días, yo me llamo Enrique, soy alcohólico, y agradeciéndole al comité de este evento la invitación a participar. La verdad es que, independientemente de que a mí me encanta esto, yo les agradezco su visita. Si alguien trae alguna preocupación, déjenla allá afuera. Si alguien tiene un amante, déjenla allá afuera. Si alguien debe la renta, páguela. Sí, verdad, la intención de este, muchas gracias, sí, de este tipo de reuniones, desde que yo llegué, y ahorita lo que decía la lectura, la intención es la parte espiritual. Que de repente, para un alcohólico, un borracho desobligado, desobediente, pues no, 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 no cabe aquí. Sí. Y yo creo que el éxito dentro de los alcohólicos anónimos, no es tanto ver por qué no se queda la gente, sino preocuparme, sino preocuparme, qué tengo que hacer mejor para que se quede más gente, ¿sí? Porque, pues hay gente que no quiere dejar de beber. Y digo dejar de beber, porque es el inicio de este programa. O sea, la gente muy común cree que aquí se deja de beber. Las esposas, por ejemplo, le ruegan a todos los santos que su marido deje de beber, o las mamás. Y sin embargo, la experiencia dice que cuando llega el individuo, deja de beber. O sea, aquí se deja de beber aún en contra de uno. O sea, esa es la experiencia que yo tengo. Y ojalá y lo que yo les comente, pues les abra un poquito más el panorama de lo que es esto. Porque aún dentro del movimiento hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia, ¿sí? A veces la gente quiere traer al borracho a fuerzas aquí. Yo recuerdo que mi madre me llevó con un psiquiatra. Y después de estar bebiendo tres meses, yo no soy alcohólico doméstico, yo soy un alcohólico crónico. Por eso no bebo, porque aprendí mi condición humana. Nada más. Esto, ella se encarga de mí y me llevan cargando al médico. Y cuando llegamos le dijo a la persona que me llevaba cargando, ¿qué es de usted? Es un amigo íntimo, ¿no? Y me dice, le dijo mi hermano, póngalo por favor en el sillón y tenga la bondad de retirarse. Este hombre era un comandante de aquellos años del servicio secreto, entonces no le cayó muy bien la actitud del doctor. Aquel era muy prepotente. Entonces me deja ahí y el doctor se acerca a mí y me pregunta, ¿y a qué viene? Pues quién sabe. O sea, yo no sabía ni qué... O sea, yo nunca pensé en dejar de beber, ¿eh? O sea, yo soy un individuo que no tengo la facultad simple de pensar en que si dejo de beber, pues mi vida puede mejorar, ¿sí? Eso se entiende. Pero yo no tengo esa capacidad. Yo llevo a un alcoholismo donde la idea era morirme borracho, te por ocho, con lavanda. Esa era la idea. O sea, yo ya había perdido todas las capacidades volitivas. O sea, yo ya no tenía unas ideas claras de lo que yo quería en sí. Y a veces como que es mejor morir que estar aguantando una mamá, una mujer, ¿sí? Unos hijos, porque yo no quise nunca nada de eso. Entonces el doctor me dice, mire, la mayoría de los clientes que llegan así como usted, en esa situación, quieren que yo los saque de beber. Y quiero decirle que yo no puedo hacer eso. O sea, usted es el que bebe y yo soy el médico. O sea, hay una diferencia enorme. Me dijo, yo lo único que puedo hacer con usted es ayudarle en su conducta irregular. La verdad es que no le entendí. Más adelante, en las siguientes sesiones, él me decía que si yo dejaba de beber solo, sin ningún paracaídas, sin ningún método, sin ninguna forma, que él no la conocía. No lo conocía el método. Y si usted deja de beber, hay gente que deja de beber solo, dijo. Pero si usted, usted deja de beber solo, en un ataque de ira va a matar a su mamá. En un ataque de ansiedad, ¿sí? Usted se va a arrojar a las ruedas del metro. Entonces dije, bueno, qué onda, ¿no? Y qué consuelo le dan a uno. Y dice, mire, vamos a seguir unas 20 sesiones. Yo cobro 500 pesos por cada sesión. Él me comunicaba cosas como estas. Me decía, mire, usted no tiene problemas con el alcohol. Usted tiene problemas desde niño. Tiene problemas cuando crece. Y tiene problemas cuando bebe. O sea, ahí se acrecentan los problemas. Y si usted deja de beber, va a seguir teniendo problemas. Y dije, bueno, entonces, ¿qué hago, cariño? Y él me explicó y me dijo, mire, usted es un neurótico potencial. Es un individuo como una llama, ¿sí? Como un pozo con llamas, con lumbre. Imagínese, a ese pozo, échale alcohol. Truena, cariño. Por primera vez a alguien le entendí por qué, cuando yo bebía, me echaba a correr en San Juan de Letrán y me desnudaba. ¿Sí? Como loco. Hay gente en los grupos que son neuróticos. Que no beben. Beban. Sí, para que se emparejen, de veras. Yo creo que esos que no aceptan el programa. ¿Sí? Sí, porque un neurótico lo único que le hace falta es... Se va a echar a correr y se va a encuerar. ¿Sí? ¿Normal? Él, 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 fíjense lo que él me preguntaba. Me decía, oiga, usted después de una cruda, ¿qué se le antoja? No, pues, una pancita. Picosa. ¿Y qué le asocia? Una victoria, le decía. Fría. Y me decía, ¿y por qué cuando usted está crudo, no toma un vaso de leche y unos huevos tibios? Le decía mejor unos hot cakes. Él, él me quería decir que yo tengo una cultura alcohólica. Que yo asocio todo con el alcohol. Y la verdad es que sí. Porque, digo, hasta 1935, los borrachos, quizá como nosotros, o los que sean alcohólicos, no tenían remedio. O sea, o los atorpellaban, los mataban, se suicidaban. Pero no, no había una solución. Hasta 1935 aparece el movimiento de los alcohólicos anónimos. Y más adelante, Bill W. hace un libro, ¿sí? Un método de recuperación que consta de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos al servicio mundial. Entonces, tiene una estructura, tiene una base. La gente, muy común, voy a decir algo que ojalá y no incomode a nadie. La gente aprende del 1 al 12, 12 pasos. Y los 12 pasos para mí no son más que transfusión de conocimiento. No se va a hacer nada todavía, ¿sí? O sea, si a usted le interesa, lea los 12 pasos. Y los 12 pasos exactamente dicen lo mismo, variante. La conclusión es el último, el último paso. Después, ¿sí? De haber practicado estos principios. Pero es hasta después. Entonces, la gente llega y yo recuerdo que toda la gente me... Digo los viejos. Cuando yo llego al alcohólicos anónimos, no había literatura en México. Entonces, había puro folletito del padre Fau. Lo primero es lo primero, ¿sí? Resentimientos, poco a poco se llega lejos. O sea, pura folletería. En sí no es una estructura. Bill W. Deja escrito la experiencia de los grupos washingtonianos. Fue un grupo de hombres que dejó de beber. O sea, dijeron, no, vamos a hacer un grupo para no beber. Y la gente que llegaba ahí no bebía. Pero no tenía una estructura en firme. Y obviamente se desvían de ese objetivo. Fracasan. Y fracasan por las cuestiones políticas. ¿Sí? La gente no conoce nada y quieren abolir la esclavitud. O sea, ¿qué tiene que ver con que se deje de beber? ¿A que un grupo se proteste por la esclavitud? Entonces, los alcohólicos anónimos, número uno, tienen un objetivo. Cuando yo llego, obviamente, todo depende de la información que aquí se dé. ¿Sí? Este programa es informativo. Vamos a suponer, como el del cáncer, en el Seguro Social, a los cancerosos les informan cómo se la pueden llevar, más o menos. Pero en alcohólicos anónimos es definitivo la abstinencia. O sea, tal parece que lo que más causa problema es lo más sencillo y lo primero. Ahora, ¿se deja de beber con un programa? El compañero leyó ahorita el enunciado. En muchos lados le dicen carta de presentación. O sea, alcohólicos anónimos no tiene una carta oficial de lo que es alcohólicos anónimos. Dice, más bien dice lo que no es. Dice ahí, somos un grupo de hombres y mujeres que compartimos experiencia. Si usted se da cuenta, lo que se leyó, esos son los misterios espirituales. Las partes subjetivas, las partes intangibles, lo que un individuo alcohólico o no alcohólico, no conoce. O sea, hay mucha gente que nace, vive o existe, se muere y jamás tuvo un programa para desarrollar la parte interior. O sea, el significativo de la emoción conectada a los pensamientos. Entonces, Bill W, por eso se vuelve el único y primer programa de conducta humana que ha funcionado en alcohólicos, en drogadictos, en relaciones destructivas, en todo lo que usted conozca. ¿Por qué? Porque es un punto de partida con un objetivo. O sea, yo pongo un ejemplo. Los americanos tuvieron un proyecto, llegar a la luna. ¿Sí? Contrataron o tenían los mejores químicos, físicos, nucleares. O sea, tenían lo mejor y la mayoría de esas gentes eran alemanes. ¿Sí? O sea, la base de todo el programa americano es una base alemana. O sea, con todos, con este señor Albert Einstein. ¿Sí? Entonces, ellos tienen un objetivo, forman un plan. ¿A dónde vamos a la luna? Y llegan a la luna. O sea, tienen un proyecto perfecto y por mínimo les falla. Y cuando el que aluniza, lo primero que dice, dice, oh my God, gracias mi Dios. Los alcohólicos anónimos, yo llego a los alcohólicos anónimos y yo no traigo problema con mi manera de beber. Yo soy un borracho. A mí no me interesa. No me interesa mi familia, no me interesa nada. No me interesa el país, el negocio. A mí no me interesa. Y yo ya estoy mal. Un individuo que tenía que estar en el manicomio. ¿Sí? Resentido con su mamá, resentido con su mujer, resentido con las hijas porque yo quería hijos. O sea, una locura. Entonces, ¿yo llego a Alcohólicos Anónimos por la gracia de Dios? O sea, yo ni conocía. En ese entonces había cincuenta y tantos grupos, menos de sesenta en el Distrito Federal. Y yo tengo una experiencia espiritual antes de llegar al Colcos Anónimos. Una experiencia espiritual es un delirio en éxtasis. O sea, muy imaginativo. Pero ya con locura. Entonces, yo llego al grupo. Yo no llego directamente al grupo. Yo llego a la oficina integrupal. Y me reciben dos jóvenes. Uno acaba de morir, Lupe. Con dos años de sobriedad. O de haber dejado de beber. Rubén tenía quince días. Yo llego el treinta de enero. Y él había llegado el dieciséis de enero de ese mismo mes. Entonces, el que me atiende es Rubén. Porque Lupe es tartamudo. Y no le entiendo nada. Imagínense el diálogo de un crudo y un tartamudo. Yo le decía al señor, despacito. Porque me pone nervioso. Yo llego a los treinta años, enfermo. Principio del mal del Parkinson. Con cirrosis. Próximo a cirrosis. ¿Sí? Pesando ciento veinte kilos. O sea, una deformación. El cuerpo. El individuo se nota a través de su cuerpo. La ingobernabilidad de su vida. Un desorden. Rubén. ¿Sí? Entonces, esta gente me recibe. Recuerdo que Rubén ya me iba yo a salir. Es largo contar esto, ¿no? Ya lo he contado muchas veces. Rubén se acerca y al oído me pregunta. ¿Tiene usted problemas con su manera de beber? Y le digo, no. Yo debo un millón de pesos. Porque eso era lo único que me preocupaba. O sea, todavía alcanzaba a pensar en algo. ¿Sí? O cuando menos había un rasgo de responsabilidad. Yo había estado en Lecumberri meses antes por un intento de suicidio. Loco. Golpeé a mi mujer en calzada de Tlalpan. Bajé a mis hijas. Eran tres. Y las pañaleras. Y se las aventé y se acercó un señor ahí. Y me dice, oiga, no sea usted tan inconsciente. Usted va y chinga a su madre. ¿Usted qué le importa? Las dejo ahí, me subo al carro y empieza el delirio. Mátate, mátate, mátate. Lo mismo siempre. Tienes 30 años. Valiste madre. No terminaste la carrera. Estás casado con una mujer que no quieres. Tienes hijas y tú querías hijos. O sea, mi vida es una frustración. ¿Qué le compone a eso? ¿Sí? Entonces, el primer trago es lo más rico que hay. Llego a los alcohólicos anónimos y de entrada me explican. Ni siquiera me dijeron que yo era alcohólico. Estas gentes me suben a dos pisos del grupo que estaba en la esquina. Y me ponen en medio, son dos hileras de tres sillas. Y a mí me ponen en medio, un lado Rubén, del otro lado Lupe. Y el coordinador pregunta. Yo quisiera preguntar si en la sala se encuentra alguna o algunas personas que vengan por primera vez y consideren tener problemas con su manera de beber. Yo volteé para atrás y dije, ¿para qué es el pedo? Yo no, yo nomás iba pasando. Le dije, no, de veras, o sea, mal. Incoherente totalmente. Pero estos amigos me paran de palomita. Era domingo, seis de la tarde. El grupo estaba atascado de puro maníaco depresivo. Porque si usted no sabe, después de las dos de la tarde, los domingos, un alcohólico vive una depresión inconsciente. Es uno de los días peores. O sea, la mitad del día. Prende uno la tele, el radio, le cambia y le cambia. Usted se va a dar cuenta. O sea, son las actitudes de alguien que no se halla, que no sabe dónde está. Entonces les digo, puro pinche abandonado había ese día. Entonces me aplauden y el coordinador. Cuando yo empecé a escuchar, hoy quiero comentarles el sentimiento ya con conocimiento. Cuando el hombre dijo, bienvenido, usted es la persona más importante esta tarde. Y dijo, mis compañeros y yo le vamos a informar cómo estamos dejando de beber. Hoy sé que yo fui recibido en una forma maravillosa. O sea, yo no he vuelto a ver otra gente que, como ese señor, todo lo que dijo, y su voz la escuchaba y les juro que yo empezaba a sudar, a sudar, a sudar, a sudar. Parecía que me habían echado una cubeta de agua. Yo no sabía qué era. Cuando estuve sentado en la integrupal antes de que me recibieran Lupe y Rubén, yo leí la oración de la serenidad. Dios. Y lo primero que pensé, estos güeyes son aleluya. Pero veo las fotos y digo, ah, cabrón, esos santos yo no los conozco. Sí, yo soy del equipo del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Sí? De la Virgen de Guadalupe. O sea, esas creencias, con esas creencias llego yo. Y entonces, se me queda grabado Dios, me suben al grupo, y este amigo empieza a invitar al primero. Porque dijo, no le vamos a decir lo que usted tenga que hacer. Nosotros le vamos a platicar lo que hemos hecho. O sea, tal parecía perfecto, porque recuerdo perfectamente bien lo que dijo. Subió a Juanito, un chavo así, con una cara de mala madre. Todos tenían una cara. Era un grupo de puro cascajo, cabrón. ¿Sí? Subió y se quedó, y dijo una leperada. El palo más alto del barco. ¿Sí? Yo dije, inmediatamente asocié la leperada con Dios. Ya, cabrón. ¿Cómo puede ser posible que esté escrito Dios, y este sea un lepero, y aparte hay damas? O sea, yo no entendí esa parte, ¿eh? Dije, seguro que el señor coordinador ahorita lo baja o lo madrea. Y si no lo baja él, yo soy de mi ave. Lo bajo a madrazos. O sea, esa forma sentado ahí, sin tener ni la fuerza ni la capacidad. Pero ese solo hecho, me echó a andar. Yo venía muerto. Imagínense, mal del Parkinson. Me daba el ataque, el teleli me caía. Y Rubén y Lupe me levantaron, me agarró uno la cabeza y el otro me quemó todo el hocico con té caliente. Yo le decía, no, no, sí, sí, sí. Puta, cuando terminaron de darme el té después de tres horas, dije, estos son putos. ¿Dónde atienden a la gente como a mí? Y un borracho que ya me daban la vuelta. O sea, una de las cosas, cualquier ser humano lo entiende eso. Un acto de amor, lo entiende, quiera o no lo quiera. Yo ya sabía que mi mamá, de veras, y yo sé que aquí hay madres, ¿sí? Las mamás que más quisieran, pero a veces atosigan tanto a los hijos, que dicen, ojalá y se muera esta pinche vieja, de veras. Y me deje vivir y beber a gusto, hijo de la chinga. Pero mira, Enrique, y tú, y tu mujer, y tú sí. ¿Y a usted qué chingón le importa, mamá? Digo, ojalá y no se ofenda a nadie, es la experiencia. No creo, son gente madura, no, no, imagíname que alguien le dé diabetes por lo que estoy diciendo. No, no, qué jodida está usted, señora, no. No, este es para un criterio amplio, para gente recuperada. Gente que tenga la capacidad de escuchar y no hacerla de pedo. ¿Sí? Sí, pues imagínese. Si yo la tratara o dijera leperada, se lo creo. Pero dando la experiencia, escuche. No es para nadie. Pero un neurótico siempre dice, están hablando de mí. Yo ni los conozco. Es la primera vez que yo vengo por aquí. ¿Sí? Entonces, en la experiencia, no perjuzgue. Por favor, escuche. Y terminando, si quiere, me mienta la madre. Si así, se queda a gusto. Pero escuche. Esa es la bronca. Esa es la bronca. Decían los viejitos, el que no oye consejo no llega viejo. Aquí me dijeron, llegue diez minutos antes. Siéntese hasta adelante. Ponga mente receptiva, con sentido de investigación. No voltee para atrás, porque es tan pendejo que si voltea, se vuelve piedra. O sea, en el grupo quieren decir que no platique. Que venga a lo que venga. Porque si no, entonces el tema es muy ad hoc. Por eso la gente no se queda. ¿Sí? Imagínense, el milagro de los alcohólicos anónimos, no es tanto que se deje de beber. El milagro es tener tanto pinche neurótico quietecito. Díjalo incondicional. ¿Sí? No sabe uno escuchar. Y cuando uno no sabe escuchar, no aprende a hablar. Dice puras pendejadas. Entonces, es la forma, es el método con el cual se inicia todo este recorrido. Primero, dice, este método es para gente con problemas de alcoholismo sin beber. O sea, una cosa es el grupo, y otra cosa es el método. Entonces, a mí me equipan sin beber. Aparte, yo llego sin beber. Yo bebía tres meses y yo dejaba de beber solo. Pero no me sostenía. No hacía lo que dice aquí. Grupo. Compartimos la experiencia, la fortaleza y la esperanza. O sea, son partes subjetivas, son partes intangibles. Y es el principio para empezar a recuperarse. O sea, lo que no se ve, eso es lo que recupera. La gente es muy común, hace así. Nomás para que vea que no es pendejo, pero no entiende. O sea, es una manía, o sea, es costumbre. Son formas. Perdón si alguien le hace así. ¿Sí? De veras, esta terapia es para gente altamente recuperada. Quizá la próxima les mienten la madre, pero yo no. No, no, no. Digo, no tiene sentido perder tiempo en miseria. De veras, de veras. Entonces, yo dejo de beber. O sea, ya estoy sin beber. Me paran sin beber. Me equipan. El padrino, los dos padrinos, carajo. Uno con dos años, tartamudo. Y el otro con 15 días, peor y de ignorante que yo. ¿Qué podía ver a beber? Porque yo lo cuestionaba. Le decía, bueno, ¿y qué tiempo tienes? No, poco. ¿Y qué tiempo tienes? Sí, yo soy un poquito agresivo. ¿Qué tiempo tienes, pendejo? Le dije. No, pues 15 días. ¿Y quién te garantiza que no vuelves a beber, güey? O sea, a pesar de que me estaba sirviendo, yo lo estaba agrediendo. ¿Sí? La condición humana. Entonces, dejo de beber. Estas dos gentes me sacan de ese grupo ese día. Y me dice, Rubén, ¿no te gustaría ir a otra junta? Otra madre de estas, le dije. No, yo no la aguanto. Vamos. Como era un aniversario del compañero Tacho, era un figaro. Me dice, va a haber atole, tamales y pastel, cabrón. Así como niño, imagínese yo, crudo con el atole, los tamales y el pastel, no mames. Bueno, digo, quien haya estado crudo, creo que ustedes no saben de las crudas, ¿verdad? Pero cuando toma uno los tamales, parecen nules. Y luego el pastel es un crimen para un borracho darle dulce, cabrón. Y el atole, pues todavía para que se siente el estómago, ¿no? Yo cuando llegué, me dijeron, ¿quiere un té? No, le digo, no me duele el estómago. O sea, yo no sabía nada, nada en lo absoluto, ¿eh? Yo llegué peor que un animal. Bueno, al grado de que cuando me dieron el té, ah, porque le dijo a alguien, viene muy jodido, sírvele un té. Y entonces aparecían las bolsitas de té. Le pusieron la bolsita y yo la abrí. Imagínense, ¿no conocían las bolsitas de té? Yo conocía las hojas de té de limón, o sea, las varas de té de hierbabuena, cualquiera, pero en planta, pero tecito así de polvo. Yo pensé que era igual que en Escafé, o sea, no me olvídenlo. Yo creo que me dio diarrea con el canijo polvo del té. Me convencieron. Vamos a ir al atole, el pastel y los tamales. ¿A dónde? Aquí a la lagunilla. Yo nunca he vivido en vecindad. Yo le tenía fobia a las vecindades, ¿sí? Y me meten en una vecindad como de tres patios y abajo de las escaleras grandísimas. Todavía está esa vecindad en medio de la iglesia de Santa Catarina, del lado derecho. Ahí estaba el grupo Santa Catarina. Tenía una puertecita. La pura entrada, carajo. Y lo curioso fue que ahí estaba Tacho, abajo del portal de la entrada. Y me dice Rubén, mira, ese compañero cumple un año hoy. Puta, ahí va Gacho. Lo primero que le vi, traía unos zapatos de charol, un traje grano de pólvora, una camisa roja, ¿sí? Y una corbata blanca. Pero cuando le vi la cara, no he vuelto a ver otro alcohólico tan feo. No, tan feo porque traía los barros infectados, las espinillas con pus, y pelado a la broche, flaco. Y el reloj se lo ponía en el pie. O sea, parecía títere. Puta, me impactó. Fue uno de los primeros impactos. Dije, si este güey tan feo, tan feo ha dejado de beber. Puta, yo que soy guapo, yo no vuelvo a beber, hijo de... O sea, loco. Sí, lo platico. Hay gente que no lo cree, a mí me vale madre. Sí, no es un artículo de fe. Hay gente que echa más mentiras y peores. Entonces lo vi, me lo presentó. Malito, malito. Había sido drogadicto. Y ya ven que los drogadictos, no sé si hay alguno aquí. Brinca como pinche chapulín. Ya me impactó. Ese día participó un compañero, David el Ronco. Sí. Y me hizo llorar, me hizo tragarme las lágrimas porque... No, 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 pero yo por lo que había sufrido él, no por mí. Yo decía, pobrecito señor, qué jodido, qué vida ha llevado. Estuve a punto de decirle, no se salga de aquí señor, por favor. La gente en buena lida, o sea, no, yo, a mí no me impactó ningún historial. Les digo, yo vengo de mi ave. República del Salvador, Echeveste, Jiménez, Esperanza, putas y cabrones. Pues qué me va a espantar, qué me va a espantar, crecer y aprender a ser padrote y morir pedo. Pues esa es la filosofía del barrio ahí, ¿sí? Digo, no de todos porque la mayoría eran vegetarianos, pura hierbabuena. Entonces yo les decía, te compro una de aquí, lo cabrón, pero deje esa madre, mira cómo quedan idiotas, les decía yo. De veras, a mí los drogadictos, háganse pa' allá. Digo, en aquel entonces, ¿no? Ya los entiendo y los comprendo. Tuve que ir a Lanón. Sí, si no los madreo por pendejos. Entonces, me llevan ese aniversario y saliendo, saliendo, un compañero estrenaba un Nissan, un Datsun, verde, muy bonito. Y me dice, compañero, ¿gusta que lo lleven? Digo, no, yo aquí tomo en la esquina un coche. No sé qué tiempo hacía que no traía un peso en la bolsa. Si bebí 45 días, han de haber sido 46 días que no traían un peso. Recuerdo que me soltaron, me dejaron a las 2 de la mañana, en enero, el 30 y una luna llena. Volteé, vi la luna y dije, yo no sé qué es esta madre, pero esos güeyes son cuates. O sea, fue lo único, lo único que entendí que eran cuates. O sea, yo no entendí, porque yo escuchaba que el primer paso, que el segundo paso, yo dije, estos güeyes han de tener una academia de baile, me caigo. ¿Sí? Puros pasos. Mal, lo sé, yo llegué muy mal. Generalmente, como eran dos negocios, pues traía un rollo de llaves. Yo vivía, o sea, Bolívar termina en Tacuba y empieza Allende. Ellos me dejaron un poquito más de allá de Bolívar. Empecé a caminar, a caminar, a caminar. Y yo vivía en Bolívar 56, frente a una cervecería llamada Los Portales. Recuerdo que cuando andaba borracho, la llave la encontraba, pero así, con el tacto, con los ojos cerrados. Uf, ni subía. Pero ya sin beber para encontrar la llave, hijo. Me estuve buscando, probando la llave como media hora, hasta que le atiné. Subí la casa Lóbrega. Por primera vez en mi vida, sin beber y lo que había yo oído, pensé, esto es miseria espiritual, cabrón. O sea, se percibía un ambiente pesado en la casa. Un caserón que tenía 16 recámaras, déjame el favor. Vivía mi mamá, mi mujer y mis tres hijas y yo. O sea, locura. Recuerdo que subí las escaleras, de puntitas, desperté a mi mamá. Le digo, mamá, mamá, ¿qué te pasó, Enrique? ¿Qué te pasó? Nada, mamá. Ya no voy a volver a beber. Peló los ojos y empezó a gritar, Margarita, Margarita, baja, Enrique, no viene pedo, viene marihuana. Dice, dice que ya no va a volver a beber. Le digo, no, mamá, de veras. Encontré unos amigos y me dijeron que no soy ni vicioso, ni de gener... Se me queda, entonces, ¿qué eres, hijo de tu pinche madre? Soy un enfermo, chingas a tu madre. Después de que nos has partido la vida, ahora agarras eso como pretexto a otro perro con ese hueso. Sus palabras clasicas. Puta, ni mi mamá me creyó. Estos amigos me dijeron, me dieron la recomendación, mañana lunes vente a la Integrupal. Ahí vas a estar con gente porque si te quedas solo vas a volver a beber. La obsesión te alcanza y estás muy frágil, me dijo alguien. Y le digo, ¿y qué vengo a hacer aquí? Tú vente, a ver qué te ponemos a hacer. Pensé yo, si en mi trabajo no hago nada y estos güeyes quieren que venga de gato aquí. No, no, yo no vengo. Pero algo pasó que a las 10 de la mañana estaba yo ahí. Me empezaron a presentar, mira, este es el doceavo, este es el nuevo. O sea, parecía un pinche animal raro, caro. Mira cómo llegó ayer, yo llegué igual. Yo empecé a beber con un traje príncipe de Gales, con un reloj mido, con brillantes, sí, unos zapatos floor shape, una camisa de esas tipo putito, azul pastel, una corbata italiana, cortadito, ¿no?, de peluquería, de estética. Yo soy medio payaso, me arreglaron mis uñas. ¿Saben cómo llegué? Con unos tenis del 9, cabrón. Un ojete me dijo, vesquiar. Con una playerita deslavada que decía cómex. Y un pantalón que ha de haber sido de albañil porque traía mezcla en la cola, cabrón. ¿El traje dónde quedó? Quién sabe. Por ahí una perversa me salvó el anillo y el reloj. Me violó y me vació una botella de brud. ¿Sí? Casi empezando a beber. O sea, yo llegué apestando al col agrio, a mugre, a sudor, a sexo y brud. Un tipo se me acercó y me dijo, oiga compañero, ¿usted usa perfume del desierto? Digo, ¿por qué? Ya se le murió un camello. No apestaba peor que a mierda, cabrón. Y yo tuve la desfachatez de oler que en el grupo les apestaban los pies. O sea, yo no tenía capacidad de autocrítica. ¿Sí? Y cuando es negativo alguien, ¿qué viene a ver? Pura negatividad. No puede tener otra cosa. Total. Me conquistaron en el grupo Santa Catarina y Rubén y Lupe insistían, tú eres catarino, y tú eres catarino, y tú eres catarino. O sea, yo me imaginaba que tenían un equipo de fútbol y me iban a dar un uniforme como catarino, algo así. O sea, yo no entendía. Y no, el grupo se llamaba Santa Catarina. Ahí empecé a conocer a la gente vieja dentro de los Alcohólicos Anónimos. A los más viejos, ¿sí? A Josafat, que fue el iniciador del cuarto y quinto paso. A Guillermo Pastrana. Francisco Javier Díaz. ¿Sí? A mucha gente. Luis Elpatillas. La Pancha. O sea, yo me sentí en familia, me sentí en ambiente. Porque todos querían ayudarme. ¿Sí? Y yo de repente decía, se me hace que mi mamá ya les vino a platicar cómo soy. O la locura. No me gustó porque era un grupo que se hablaba de tradiciones. Y la tradición en ese momento era pelearse. Un día hicieron, después de la pachanguesa, el otro día hicieron una fiesta, metieron unas congas, una guitarra. Y pues yo dije, todo mal, me encanta la fiesta. ¿Sí? Quiero aclarar que yo tardé tres meses para bañarme. Yo le tenía una fobia al agua, pero horrible. Yo nomás como cantinflas así, cantito, salpicadito, con un kleenex y alcoholito. No agua, no alcoholito, caro. Eran cuatro meses, me hacía yo y apestaba todavía alcohol, caro. O sea, mal. No me gustó el grupo y Guillermo Pastrana se hizo secretario del grupo Lagunilla. Y ahí festejé mi primer año. O sea, inconsciente, en un año. Yo veía lo clásico que es del año. O sea, hoy sé que aquí se va aprendiendo a través de ir viendo. No hay una personalidad definida. ¿Sí? Lo clásico. Padrino, ¿me coordina la junta de mi aniversario? Y sí, las flores son para el padrino. ¿Sí? No para el festejado. Y viene la mamá, la esposa, la abuelita. O sea, parece bautizo, cabrón. ¿Por qué? Porque va a haber chicharrón con chile. O sea, el folclor. O sea, está todo bien. O sea, un aniversario donde no hay comelitón, pinches miserables. Esto, hoy que he ido a Estados Unidos, me doy cuenta que no es común. Los gringos, en primera no hay tribuna, en segunda no festejan como nosotros. Si acá es un pastelito simbólico. O se van al restaurante y cada quien paga lo que consume. En fin, todo ese rollo. Aquí es una fiesta, es un folclor. Es a toda madre. Y lo clásico. Va a pasar la esposa del festejado. La sufrida. Yo no sé hablar. Ya, cabrón, saca la que se asolíe de perdida. No chingues. O sea, imagínense, alcohólico aquel y pendeja a la esposa. ¡Puta! Y mi padrino. Y gracias a mi padrino. Y el padrino. ¡Puta madre! O sea, se empieza a poner interesante. Porque decían... A ver, a ver, pues ¿cómo es este rollo? ¿O por qué? Estos güeyes hablan cagados, hablan... Dicen cosas. Subió un viejito y decía, caminando y meando para no hacer hoyo. O mamas derecho, te quito el pecho. Con tristes y con pendejos no te juntes, son radioactivos. Decían, estos güeyes son filósofos griegos, hijos de pichos. Para entenderles, está cabrón. O sea, no, decía yo, no, ¿qué hago? Entonces, el padrino al rescate. Ahí sí. Él manejaba dos o tres horas la tabla de la alcoholomanía. Yo anduve con Memo Pastrana siete largos años. Enfrente y viéndolo. Y el cotorro, acá con su cigarro, manejaba todo. Y pues sí, yo oía, 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 pero no entendía. Y el doctor Yelinei, y acá, y allá. Me tuve que separar un tiempo de él. Y cuando regresé, dije, ¡ah! Ahora sí le entendí. O sea, tiene uno que buscar otros aires. Escuchar nuevas formas, nuevos tonos de voz. Y empezar a descubrir que aquí la palabra es el único, la palabra dicha y escuchada es el único vehículo que puede penetrar a la conciencia del sujeto. Y descubrir eso. Dice, esto se maneja a través de una bonita autosugestión que crece y se convierta en fe. Y cuando la fe crece del tamaño de una semilla de mostaza, mueve montañas. ¡Ah, cabrón! Bueno, ¿y qué es fe? Y la bronca de que subían los servidores, ¿no? Los cintas negras. Esto no es religioso. En todas las juntas públicas de información, la misma letanía, esto no es religioso, es espiritual. Pues me quedaba donde mismo. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es la diferencia? Hasta que un día le dije a uno, le digo, oye, ven, aclárame, ¿qué es religioso y qué es espiritual? Y me dijo, mira, religión, este... Pues aquí dicen, chingas o madro. Pues sí, pues aquí dicen. O sea, otra vez a lo mismo. Dice ahí que si un joven recibe una información genuina, podría evitarse ser alcohólico. El que aprende a escuchar va a aprender a hablar. Y entonces yo hago cambio de grupo a los dos meses. Mi amigo, no sé si viva o haya muerto, Florentino López, me dice en su manera, vivía en la Merced. Ese mi Quique, lo voy a llevar a un grupo donde va a haber puro perfumado. ¡Ay, güey! Y dije, pues, ¿qué tendrán de diferente? Porque yo veía la raza y decía, ¿y de veras existe este mundo? Un submundo, carajo, sí. O sea, ¿qué sucede conmigo? Que el historial me lo reducen. Aparte, la primera vez que yo, cuando llego, sube alguien el segundo, el primero dijo Leperadas, todo fue Leperadas, ¿no? El segundo, yo la sé decir, pero me respeto yo ahora, nada más. No, 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 por temor a algo, ¿no? ¿Sí? A veces las compañeritas son más léperas que los varones, carajo. Ya saben que, pues, Dios hizo todo en la tierra y todo es necesario, si no, ¿qué haríamos con los gusanos? Me mete al grupo Argos de Belén, era un día que había Alanón, ese grupo tenía Alcohólicos Anónimos, Alatín y Alanón, y a la Bimbomba. ¿Sí? O sea, los tres grupos. Yo vi cómo se paró un carro último modelo, bajó el chofer, le abrió la señora con unas pieles acá, y dije, ¡achinga, ¿dónde van? Era una señora de Alanón, y atrás llegó otro carro, y otra señora, menos, ¿no? Pero igual arreglada, no, parecía tortillera, cabrón, no, que en un grupo de Alanón con sus baberos de esos con que cortan la cebolla, digo, está bien, ¿no? Cada quien, entro al grupo y veo un gordo con un pitillo de oro, un encendedor Dupont, yo conozco de eso, ¿eh? Dije, ¡ca, cabrón! Y empiezo a ver un candil de este tipo, daban Coca-Cola, o sea, lo que quisiera uno, cabrón, dije, ¡ah, cabrón! Yo debí de haber nacido aquí, hijos de pincha de madre, estos son los que mantienen aquellos jodidos, yo me voy a venir para acá, o sea, hoy entiendo que el agua busca su nivel, y es válido, ¿sí? Es válido, pero resulta, ahí les va, que yo empiezo a ir y me siento hasta atrás, echar desmadre, ¿sí? Y cuando levanto la mano, Francisco Javier me decía, ¡sube, sube, pinche gordo! Y ya levanto mi mano y aviento el spik, ¿no? Y yo veía que llorando la gente impacta, se impacta, ¿sí? Y empiezo a platicar cosas reales, ¿no? Pero con el sentimiento, con el corazón en la mano, y vi que todos, como ahorita, estaban quietecitos, quietecitos, y ya chingó, entonces el juego es así, apantallar a lindiada, hijo de la chingada, y descubro, pero cuando bajo el líder, con un folletito en la mano, me dice, compañero, ¿por qué en lugar de llorar, no se pone usted a leer? Búsquese un grupito que le acomode, porque este le queda grande. ¡Wow! No, no le hubieran hecho eso a Enrique, caro, parece que me pusieron, o sea, me trabé, me fundí, y voy con mi padrino, y le digo, oye, ¿lo pueden correr uno de un grupo? No, nadie, y luego, de suerte, llegó el grupo recuperación, y uno de los que estaba ahí coordinando era contrario al gordo ese, entonces, las cosas, ¿no? Las situaciones, ¿cómo se dan? le platico, y le digo, oye, Lalo, fíjate que pasó esto así, así, ponte a leer las tradiciones, aplícate, no dejes de ir al grupo, y un día lo corres, ese hijo de la chingada. O sea, con esa intención, dejé de beber, y ese es, este güey no sabe que yo tengo dos negocios, y que nomás me repongo y le pongo la madre, soy de mi ave, y si se ponen al pedo, cerramos las cortinas, le echamos petróleo, y quemamos el pinche grupo, ching, en la su madre, o sea, malo, o sea, todo es pleito, cabrón, y si, había cada viejito, las cascarrabias, que debe, había un compañero, Manuelito Alvarado, era contador, y así, cortante, los contadores, tienen nada más la mente en cero, cabrón, y yo lo empecé a terapear, no le agradó, y se enojó, luego Chuchito Baltierra, se me subía y lloraba, y dije, pinche chiñones, culeros, no era compadre del líder, del grupo, no, no, me metí en cada onda, pero dije, aguántala, aguántala, porque se está poniendo a toda madre, o sea, va bien, ¿no? Pues quiero decirle que es perder el tiempo a lo pendejo, perdí mucho, mucho, mucho tiempo, ¿sí? Me quedo en ese grupo, y les digo, bueno, ¿cuál es el motivo? ¿Qué hay que hacer? Traer gente, traer borrachos, lleno el grupo, me vuelvo el líder, me chuto 24 años estudiando la literatura, y quiero decirles que el único recuperado y vivo soy yo, de toda esa gente, o sea, la mayoría de la gente se queda en el camino, la mayoría, como en la escuela, en la escuela salen de sexto, 30, entran a la prepa, 10, y en la facultad, si acaso uno, aquí es igual, o sea, la euforia, ¿no? O sea, llega uno como caballo, sobrioso, y como que al rato, por X o Z, empiezan, es que son muy groseros, no, es que fuman mucho, no, es que piden mucho dinero, o, usted va a beber, cuando empieza a ver, las cosas malas del grupo, o sea, usted lo que quiere, es irse a chingar a su madre, pero fácil, y no hay necesidad, porque le pueden poner las zapatillas, y a chingar a su madre, ¿sí? Entonces, empezar, dice, ¿qué es el compartimiento de experiencias? esto, y que la gente que tenga poco tiempo, se ahorre, el tiempo que yo perdí, o sea, se recorta la aplicación, hay gente que llega lúcida, hay jóvenes, generalmente el alcohólico viejo dice, es nuevo, nuevo, sí, pero no viene tan puteado como usted, trae una visión diferente, ha revolucionado todo, o sea, y uno se tiene, por el tiempo que va pasando, yo, me tengo que ajustar a las cosas, a las formas, en ese grupo, que alguien subiera aquí, y dijera, buenas noches, mi nombre es Fulano, y soy drogadicto, le daban 10 minutos, lo bajaban, le daban una tarjetita, y le decían, los alcohólicos, los drogadictos, son primos hermanos, de los alcohólicos, esta tarjeta, es para que vaya usted para allá, o sea, esa idea, hoy sé que es más que imposible, el alcohol, es la llave de la drogadicción, de la prostitución, de todo, el alcohol es la sociedad, ¿sí? Entonces, pues cambian las cosas, pero los conceptos no, y entonces empezar a descubrir, cuál es la parte espiritual, ¿sí? Dice, la recomendación es muy simple, dice que para que se conserve uno sin beber, necesita uno estar en el amparo, de un ambiente espiritual, esto, esto, gente con un solo objetivo, ¿sí? No somos educadores, no somos reformistas, no vamos a evangelizar, no vamos a doctrinar, se le va a informar, qué hemos estado haciendo, para no beber, y entonces le recomiendo a que lea, ¿sí? De por sí, en México, las estadísticas dictan, que de 100 uno lee, hace el hábito de la lectura, y mi padrino me regale el primer libro azul, ¿sí? Y me dice, mire, este libro, tiene su secreto, para que usted aprenda a leer este libro, número uno, usted tiene que ser el personaje, número dos, aprender a leer entre líneas, y número tres, usted no va a entender, Dios le va a revelar cosas maravillosas, para su vida, o sea, no es un método de, vamos a hacer una ecuación, así, 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 ¿entendió? Sí, ok, adiós, la tarea, no, Bill W dice, recomienda que para que la terapia sea más productiva, hablar en primera persona, no pluralizar, es decir, que yo les dijera, todos somos idiotas, espéreme, o peor, ¿no? No, 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 hable en su caso personal, y entonces yo empiezo a escuchar todo el modismo, ¿no? En mi caso personal, mío de mí, decía Juan Vargas, él decía, yo soy rico de millones de millones, o sea, está bien, no porque se tenga dinero, usted va a ser un ente espiritual, lo que decía ahí, vamos a usar las partes materiales para el desarrollo espiritual, es cuando se acomoda en la séptima tradición, se convierte en un vehículo de transmisión del mensaje, sin dinero, no se puede pasar el mensaje de alguna forma, en grupo, individualmente, quien lo hace, es el paso 12, no es la quinta tradición, y empezar a aprender, a ir combinando los pasos con los capítulos, porque los pasos son ideas, ahí están, se aprende a contar del 1 al 12, el modismo, voy en el quinto paso, compañeros, ya hice el cuarto, quinto, sexto, y séptimo, como si estuviera bateando, con ronca, pero es así, se copia de los ignorantes, y entonces, hay más ignorancia, porque no se lee, entonces, el libro azul, la opinión del médico, nos describe perfectamente bien a los alcohólicos, a los esquizo, y uno aprende a conocer a la gente, al psicópata, al mitómano, o sea, esta es una escuela de la vida, pero real, cuando uno se identifica con un esquizofrénico, te checa, cabrón, ese hijo está loco, ah, entonces usted sabe lo que es la locura, o sea, esa es parte de la dinámica en la terapia, y no tener capacidad, porque dejar de beber, por las sillas, desde que se inicia el grupo están, y el grupo tiene 50 años, y quizá haya gente con 50 años, que sirven menos que las sillas, ¿a dónde vas al grupo, cabrón? o sea, como que es un pasatiempo, como que es un oasis, y llegaba mi compañero Juan Benancio, al Arcos de Belén, como le falla un remo, trae postiza a la pata, ponía dos sillas, se echaba, puta madre, yo si estoy recuperado, recuperado el que le sirvió el café, este güey era un pinche zángano, y empiezan a padecer los fósiles, los que se sientan hasta atrás, vamos a imitar un compañero, como si fueran los sinodales, hasta atrás, y el nuevo se les queda viendo, y los viejos nomás, y los chavos aprenden, porque aquí se aprende todo, y entonces cuando uno llega, tal parece que es un acto de humildad, la necesidad, hasta adelante, y cuando va pasando el tiempo, se va yendo patracito, para irse a chingar a su madre, cerca de la puerta, pero se va, así, digo eso es lo que yo he vivido, y se los comparto, porque la gente a veces no sabe, ni que está haciendo aquí, no sabe ni para qué es, no conoce ni la dinámica, o sea, los alcohólicos anónimos, en lugar de desarrollar un nivel espiritual, como las pinches, para atrás cabrón, para atrás, para atrás, para atrás, ¿de qué sirve dejar de beber? de nada, de veras, ¿sí? lo que me decía el psiquiatra, ok, usted deja de beber, y va a enloquecer sin beber, y el doctor, este, Escoto, y el otro, el director del psiquiátrico, hicieron un libro, ¿sí? y dicen, hablan de la borrachera seca, o sea, la gente, yo dejo de beber, tres años, pero no cambio mis hábitos, no cambio mi conducta, misma vida, mismos resultados, y hay un 90% de repetir, beber, yo recuerdo que había un tema, ¿sí? señales de peligro, o sea, aquí en el grupo, aquí en el grupo, es bien sencillo, porque lo tienen uno amaestrado, ¿sí? lo tienen uno quietecito, ¿sí? lo tienen uno quietecito, pero en la casa, o sea, aquí llega, ¡ay compañera, qué bien te ves, mira, ¿en qué paso vas? otros dicen, yo voy en el paso de la muerte, güey, y hay gente que nada más viene a chingar, la madre al grupo, o sea, tal parece, dice, ojalá y cuando se muera Juan, le caiga bien Dios, cariño, y entonces, ¿cuál es el objetivo? dice la tradición quinta, tenemos un solo objetivo, dejar de beber, recuperarnos, prepararnos, para transmitir este mensaje, hasta el último rincón del mundo, no importa que no se queden, el transmitir el mensaje, no es que vaya a llegar toda la gente de un momento, no, ya llevan la semilla, el ser humano habla, siembra la semilla, y Dios la germina, entonces sabemos gente que pensamos, yo llegué a pensar en el arco de Belén, que los tocaba y dejaban de beber, cariño, de veras, o sea, yo tengo mucha gente, yo tengo la fortuna, de tener ahijados de, 45, 46 años, ¿sí? que no han vuelto a beber, y esa gente tiene muchos ahijados, o sea, cuando alguien trabaja, y enseña a trabajar, los que le siguen van a trabajar, o sea, descubren, el bienestar a través de servir a otro, si usted no lo ha hecho, no ha descubierto, la sensación, les voy a platicar una experiencia, yo era secretario del arco de Belén, tenía que llegar temprano, tenía que poner el agua, tenía que hacer las tazas, ¿sí? y por ahí antes de la junta, de repente sube un, un, un taxista, ahora sé que era un taxista, y, y, estábamos mi compadre Abelardo, el, el patalarga, y su servidor, dice, perdón, el hermano Enrique, nos quedamos viendo, y nos dio risa, ¿no? le digo, no, pues esto no es evangélico, le digo, aquí no habemos hermanos, pues ahí hay una señora, que está inválida, y dice que quería, que quiere hablar con el hermano Enrique, le digo, pues bueno, la voy a hacer de hermanito, ya bajé, y efectivamente, era una señora, que traía en su silla de ruedas, ¿sí? y, le dice el chofer, él es el hermano Enrique, y le explico a la, bueno, ¿qué le podía explicar a la pobre señora? iba, en, en un llanto, y me dice, usted, usted en el centro atendió, o sea, el local, no el centro, me dijo, aquí en el centro, usted atendió a mi nieto, está muy mal, don Enrique, vaya hermano, le digo, ¿cómo se llama? ya me dio el nombre, y si era un muchacho que fue, y nos fuimos caminando, platicamos, y le dije que si se le ofrecía algo, pues que me buscan, y la señora está, pues desesperada, porque su nieto ya, ya no podía dejar de beber, estaba a la muerte, y de repente saca un, un paleacate de esos rojos, ¿sí? un montón así de joyas, y me dice, hermano, le doy todo esto, salve a mi hijo, puta, qué impresión para mí, porque pensé, sí, me la chingo, o sea, no, no, en dos años, no es uno, no, 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 ya ven que hay gente que no tiene corazón, y si les ponen la madre, no, pero, pero no, había algo que me decían, no, chingues, güey, hubo una vocecita que me dijo, no seas culero, cabrón, abre, y eran puras, de esas cadenas, con un, no sé si era, un cuarto de centenario, medio centenario, o sea, oro de, de a de veras, cabrón, y le digo, señora, guarde eso, por favor, se lo volvió a amarrar, le digo, mire, aquí no cobramos, señora, deme la dirección, cruces, quién sabe qué, me dijo, le digo, no señora, le digo, estás equivocada, lástima que no pueda venir, para darle información, qué es esto, mientras su nieto no quiera, guau, 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 la cuente ahí, y me dice el chofer, pues recibes a las pendejas, le digo, no, le digo, no, aquí no se acostumbra eso, la verdad, o sea, la gente es capaz, por salvar un hijo, por salvar un nieto, por salvar, bueno, el marido, no tanto, hay señoras locas, que andan defendiendo, y cuidándole la bragueta, la chingadera esa, y no, 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 bueno, hasta van a la non, como si estuviera tan bonito ese güey, y parchara también, se queda dormido, ¿sí? tú dime, por favor, porque yo, 10, me tomo 5, entonces, pues esa es la parte práctica, la parte objetiva, la parte subjetiva, es que yo tengo que aprender a conocer la diferencia, entre lo visible, y lo invisible, o sea, eso es, pero, imagínense, empezar a hablar de Dios, pues sí, creo que yo traigo una, con una, cultura simbólica, cuando dicen diablo, saca de demonios, ¿no? cuernos, con una cola, un yelmo, cuando dicen Dios, un señor barbado, con túnica blanca, sandalias, mirada, dulce y tierna, que me iba a encontrar en San Juan de Letrán, y me iba a decir, Enrique Álvarez, ya no vas a beber, ¿y no? el padrino me empieza a explicar, que aquí Dios, funciona en el 2%, y el 98% lo tengo que hacer yo, yo le decía, oye Memo, ¿y cómo le entro? ¿cómo le hago? ¿qué tengo que hacer, para entrar a los niveles espirituales, a la cuarta dimensión? me dijo simplemente, da el gasto, preocúpate por tus hijos, ayúdalos a hacer la tarea, en el grupo ven a servir, sírvela a los demás, el traer un doceavo, es una garantía, o sea, servir, empezar a actuar, si a mí me hubieran dicho, Enrique, tú vas a dejar de beber 47 años, les miento a la madre, no entra aquí, no entra aquí, ¿sí? pero me dijeron, solo por hoy, el que no bebe hoy, no bebe nunca, las recomendaciones, las recomendaciones, las recomendaciones, de oro, no faltes a tus juntas, llega 10 minutos, a tu junta, siéntate hasta adelante, pon mente abierta, con sentido de investigación, no creas todo lo que aquí escuchas, a veces se convierte en chisme, nada más, ¿sí? en tragedia, o sea, como que de alguna forma, nos tienen que tener entretenidos, el show, la gracia, el drama, hay gente que nos volvemos artistas, yo me vi 30 años, compañeros, yo sentado y decía, por pendejo huevo, yo qué culpa tengo, yo tenía 30 años, o sea, empieza la rebatinga, tener que aceptar, adquirir la capacidad, de aceptar al compañero, que está al lado suyo, que yo no voy a cambiar, a nadie en el grupo, no puedo, si no puedo cambiar yo, cómo voy a cambiar a otro, al último, el único, que tiene que cambiar, se llama Enrique, tener que aprender, los trucos, que aquí le dan los viejos, y empezar a desarrollar, la intuición, o sea, si sentadito, qué se hace, por favor, miren cómo se deja de beber, tomando café, en un ambiente agradable, escuchando la experiencia, una nueva manera de vivir, termino con esto, en todo el mundo, en todo el mundo, en todas las bibliotecas, hay cientos y miles de libros, que hablan sobre alcoholismo, que hablan de la característica del alcohólico, que hablan de la tragedia, de tantos y tantos muertos, pero en ningún libro, hay la solución, en ningún libro, y Alcohólicos Anónimos, tiene un capítulo, hay una solución, entonces imagínense, cuánta gente no nos hemos salvado, cuánta gente no falta por salvarse, no necesariamente tiene usted que ser un catedrático, para entender estas cosas, hay gente que llega, acabo de regresar, ayer estuve en la sierra de Oaxaca, no hablan español, y sin embargo, la buena voluntad, la disposición, hay un señor que tiene 42 años, es el jefe del pueblo ahí prácticamente, o sea, no es una gran, ¿cómo les pudiera explicar? es una maravilla, pero la práctica, lo difícil de esto es entender, lo sencillo que es, venga a sus juntas, no se enrole con las compañeras, no pida prestado, no preste, y yo pongo este ejemplo, porque imagínense, en el grupo donde yo estoy, abre la puerta, y se mete toda la basura, imagínense que ahorita, sin conocernos, fuera un grupo de alcohólicos anónimos, si a su lado estuviera, un violador, alguien con enfermedades venerias, si me explico, alguien con SIDA, la intención es que es un grupo de salud, no de más enfermedad, aparte la cuestión emocional, es otra bronca tremenda, la forma de pensar, entonces, yo termino con un cuentecito, ojalá, de veras, y la entiendan, dicen que son dos pececillos en el fondo del mar, dos pequeños peces, cuando de repente llega un pez de esos gordos, recuperados, echando burbujita, y se les queda viendo y les pregunta, ¿qué tal está el agua? y se va, y los dos pececillos ignorantes, se preguntan uno al otro, oye, ¿y qué es el agua? el pez nace, vive y muere en el agua, y se pregunta, ¿qué es el agua? el ser humano nace, vive y muere en la fe, y se pregunta, ¿qué es la fe? ¿quiere saber lo que es la fe? esto, esto es un acto de fe, el principio de la fe reza y dice, que cuando alguien o algunas personas se reúnan por voluntad propia, ese es, el principio de la fe, ir, salir y pregonar, lo que habéis visto, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos caminan, y la maravilla, los alcohólicos dejamos de beber, yo los felicito, felicito que estos 50 años, pues como en todo en nada, sea el primer día del grupo, compañeros, muchas gracias, buenas noches, me llamo Iván, y soy un... Gracias. Gracias.